¿Deseas emigrar a Austria como latino pero no sabes ni por dónde empezar? En este video te voy a dar todos esos datos y tips que debes tomar en cuenta si deseas establecerte en este país. Así que chicas, vamos a comenzar con este video porque va a estar súper informativo y sé que los va a ayudar un montón. ¡Comencemos! Lo primero que debes tomar en cuenta es cuál es el tipo de visa que necesitas para vivir acá en Austria. Hay muchos tipos de visa y cada una de ellas a la vez tiene distintas categorías y formas de pedirla. Por ejemplo, existe la visa artista, la visa de estudio, la visa de trabajo, la visa de empresario, la de startup, brunda. Hay muchísimos tipos de visa y cada una de estas tiene, por ejemplo, la de trabajo dentro, distintas formas de pedir. Y es importante saber cuál es la que tú necesitas en específico porque de esto va a depender cuáles son los requisitos que tú debes mostrar ante el magistrado de Austria o de Viena para que te puedan aprobar la visa. Si cumples los requisitos, hay más chances que te la prueben y si no lo cumples, entonces hay que ver cuál otro tipo de visa es la que va con lo que tú necesitas hacer en Austria o deseas hacer en Austria para que introduzcas una solicitud. Sabiendo esto, vendría lo siguiente. Tener dinero para emigrar a Austria. Esto es súper importante. Aunque muchas personas, por ejemplo, vienen con visa de trabajo, vienen con una visa familiar, incluso la de estudio, y su motivo principal es ese, vivir con tu familia, estudiar, trabajar. Austria siempre te va a pedir que tengas dinero para sustentar tu estadía en el país. Dependiendo de la cantidad de años que te vayan a dar la visa, si es por uno, dos o cinco años, incluso tres, también hay algunas, te van a pedir que tengas cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria. Ahora la pregunta, ¿cuánto dinero debo tener? Como les digo, esto va a depender del tipo de visa. No siempre es igual para todo. Incluso hay detallitos que lo pueden cambiar todo, como por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cuánto pagas? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? Entonces ellos hacen como un conteo general. En total necesita tanto para vivir acá. Cuando tú haces una solicitud de visa, hay una base siempre que ya se sabe de acuerdo a ese tipo de visa cuánto es lo mínimo que debes tener en tu cuenta bancaria. Tú lo metes en tu cuenta y lo presentas para tu solicitud. Todo esto también lo pueden hacer con un abogado, te sientas, sacan las cuentas, ven todo detalle y se establece el monto de acuerdo a tu caso específico y ya con eso haces tu solicitud. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es un seguro médico. En Austria es obligatorio que todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, tengan un seguro médico para vivir acá. Incluso si no trabajan, si no estudian y son solo familiares de alguien de acá o de otra persona que ya tenga una visa, debes tener un seguro médico. Ahora, el seguro médico también va a depender de la visa. Por eso les puse la visa en el primer lugar de lo que deben saber, porque si eres estudiante no es lo mismo el seguro médico estudiante que el seguro médico de familiar. Todas estas cosas se suelen ver, por lo menos en mi caso que soy abogado, en una asesoría personalizada. Ahora, si tú quieres saber a modo general cuál es el tipo de seguro que tú necesitas, tendrías que verte primero qué visa vas a aplicar y de acuerdo a eso ver cuál es el seguro, cuáles son los tipos de seguros que aceptan de acuerdo a ese caso en el magistrado. Y por ejemplo, si hay otras opciones mucho más accesibles o baratas para tener un seguro. Para la primera visa siempre es un poco más tricky, por decirlo así, para solicitar una visa y presentar un seguro, pero ya para la segunda visa en adelante suele ser un poco más fácil. Otra cosa súper importante, mis amores, es conseguir una vivienda. ¿Dónde vas a vivir? ¿Un apartamento? ¿Una casa? ¿Un edificio del estado? ¿O en dónde? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vas a necesitar solicitar lo que llamamos acá un mail de setel, que es un documento que solicitas en el distrito donde vives, en el magistrado del distrito donde vives, para inscribirte como vecino de ese sector. y ellos te inscriben y dicen, por ejemplo, Jessely Salazar vive en el distrito 1 de Viena, en el edificio tal, apartamento tal, este es su código postal, y ya ahí es donde el magistrado se va a comunicar contigo para todo. Sí que pueden comunicarse contigo a través de email, las instituciones, sin embargo, el mail de setel es donde le dice a Austria, esta persona está aquí arraigada, ya está estableciéndose aquí, así que todo lo que necesiten hablar con esta persona, comunicarle, envíenselo a su domicilio, que es este, aquí está la dirección. El mail de setel es súper importante porque lo necesitas para solicitar una visa, para solicitar un seguro, para abrir una cuenta bancaria, para cualquier cosa, es posible que te pidan el mail de setel, incluso en muchos de estos es obligatorio presentar ese documento. La vivienda la pueden solicitar a través de distintas plataformas como Billhaven, yo siempre les recomiendo el grupo de Begésima Bonum Team, que es un grupo de Facebook en donde puedes agregarte y ver quiénes están ofreciendo habitaciones o compartir apartamentos. Otra cosa súper importante y para mí de las más importantes de este video es el tema del idioma. Preguntan que si realmente se necesita alemán para vivir aquí o no, y la respuesta es que va a depender de lo que vienes a hacer. Sí que es importante saber el idioma porque para comunicarte con el magistrado, con algunas instituciones, etc., siempre te van a pedir saber alemán. Sí manejan el inglés muchas de estas instituciones, sin embargo, en la mayoría de los casos ellos deben y prefieren hablar en alemán porque es su idioma materno y de hecho hubo una época acá en la que el magistrado estuvo anunciando que debido a casos que se han estado dando, solo van a tener en alemán. ¿Esto por qué? Porque muchas personas decían, no, es que usted me dijo en inglés esto y esto y era como, wow, la persona no hablaba suficiente inglés de magistrado, por ejemplo. Entonces ya decían que era que la persona no hablaba muy bien y se confundió y le echaban la culpa al idioma. Entonces, de un tiempo para acá, ellos establecieron que solo sería en alemán. Sí que hay sus excepciones, si la persona del magistrado te quiso atender en otro idioma y así lo decidió, lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. En la universidad igual, puede que te hablen inglés, ahí sí es un poco más flexible, pero en muchas instituciones que no, como el AMS, por ejemplo, el Finanzamt, suelen hablar todo en alemán. Siempre hay quienes quieran apoyar un poquito más a aquellos que no hablan el idioma, pero no están obligados a hablar en otro idioma que no sea su idioma materno. Ahora, ¿cómo puedes aprender el idioma? Siempre les he recomendado visitar cursos, puedes hacer cursos intensivos, semaintensivos. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan viendo cómo arreglar el tema del idioma porque sí que va a ser necesario. ¿Hay trabajos o hay vida en Austria en inglés o en español nada más? Vamos a hablar de español. La verdad es que sí, hay muchas personas que he conocido que tienen 30 años aquí, 40 años aquí y nunca han aprendido ni inglés ni alemán y han sobrevivido con eso. Pero, ¿qué pasa? Son personas que trabajan en limpieza de camarero, son personas que trabajan en trabajos menores que solo necesita decir, hola y chao, o ni siquiera tener contacto con el público. Entonces, a menos que tú desees quedarte toda tu vida en ese tipo de trabajos, te recomendaría 100% que estudies el idioma local para que así puedas avanzar y de verdad crecer no solo económicamente, sino espiritual, social, que es súper importante. Culturalmente, para entender la cultura local necesitas saber el idioma. Y el nivel profesional, que 100% vas a necesitar el idioma si quieres trabajar a un nivel superior en este país. Así que ya lo saben. Las últimas dos cosas que les voy a mencionar se las voy a dar juntitas porque tienen que ver una con la otra. Y se trata, chicos, del clima y la cultura. No se debe no valorar mucho este tema porque créanme que es súper importante. Y les voy a dar algunos datos. En Austria, como ya saben, se dan las cuatro estaciones y son bastante marcadas. En este momento yo estoy muy acalorada en un horno porque ahorita estamos en verano. Y yo que soy latina, de Venezuela, me cuesta un montón adaptarme al verano de acá. Incluso hoy día me ha costado más adaptarme al verano que al invierno. Porque al invierno te tapas y listo. Pero en verano no hay quien te ayude. Un aire acondicionado, ok, pero en la calle no hay aire. Y muchos metros no lo tienen a veces y es como, oh Dios, entonces tienes que saber que acá hay bastante calor, hay bastante frío. Cuando es otoño, por ejemplo, los colores están hermosos y así con cada estación. Vas a estar durante todo el año transitando por distintas estaciones del año y te dejas adaptar de acuerdo a tu caso en específico. ¿Cómo? Si necesitas tomar vitamina D, etc. Porque muchas personas empiezan a sufrir de depresión, de cosas emocionales porque no habían previsto esta situación, como que no se habían preparado psicológicamente para esto. Y por ejemplo en invierno están encerrados, empiezan a deprimirse, a sentirse mal, el sol no les da, etc. Y es donde vienen otro tipo de problemas. Entonces esto es bueno que ya empiecen a investigar al respecto, mentalizarse, prepararse. Porque lo van a vivir sí o sí si desean vivir aquí. Y la otra cosa sería, chicos, la cultura. Austria tiene una cultura súper diferente a la de nosotros y a mí me gusta meter este tema en las cosas sobre emigrar a Austria porque es para mí de las cosas más importantes aparte del idioma. Porque, chicos, necesitamos como latinos, y se los pido de todo corazón, necesitamos adaptarnos a la cultura de acá y entender que no estamos llegando a un nuevo país, a que ellos cambien y nos acepten como somos. Nosotros estamos llegando a un país extranjero, que no es de nosotros más bien, gracias a Dios, que hemos podido llegar a un nuevo país a buscar nuevas oportunidades. Y es por eso que yo siempre promuevo que nos adaptemos a la cultura local sin perder quiénes nosotros somos, nuestros valores, nuestros principios y nuestras propias raíces. Como sería, en este caso, adaptarte a cuál es la comida local, conocer cuáles son los días nacionales, las fiestas, cuándo se celebra qué, conocer a austriacos, socializar con ellos. Ya se me hace difícil porque es que no hablan el idioma. Hay muchos austriacos que hablan español y aman la cultura latina. Entonces, busca gente así para que puedas conocer más de ellos. Chicos, nuestras cosas como, es que me cruzo la luz cuando está en rojo porque es que no me importa, nadie me vio, es que voy en el metro hablando durísimo y no me importa porque tienen que saber que nosotros como latinos somos súper alegres y no nos importa demostrar nuestra... Todas esas cosas a un local puede que lo incomoden. Por ejemplo, si vas en el metro y vas hablando por teléfono, sí, sí, aquí estoy, mamá, dime que no sé qué. Y tú en el metro estás callado y tú eres el único que se escucha. Recuerda que representamos a una comunidad. Una comunidad que gracias a Dios hasta este momento ha dejado el nombre Latinoamérica en alto. Y así debemos seguirlo haciendo. Por eso quise incluir este punto en este video. Porque todas aquellas personas que desean venir a Austria les motivo a que de verdad se adapten a esta cultura. Y esas cositas que ven que son diferentes, traten de balancearlas y hacer lo mejor posible para que la gente cada vez vea que los latinos realmente sí somos gente de bien, gente educada y gente que viene aquí a aportar y no a restar. Así que, mis amores, espero que este video les haya ayudado a ese gran paso de emigrar a Austria. Si ya estás aquí y deseas quedarte, este video te puede ayudar muchísimo. Recuerden que si requieren asesoría personalizada para saber cuál es el tipo de visa, cómo poder establecerse en una situación específica de acuerdo a tu caso particular, me pueden contactar a través de mi mail personal que está por aquí de asesorías y siempre revisar la cajita porque en el futuro si vienen nuevos proyectos, posiblemente este email vaya a cambiar. Chicos, los quiero mucho, siguen adelante con sus sueños y recuerden, todo parece imposible hasta que lo haces. Yo espero verlos en un próximo video o, quién sabe, por aquí, por Austria muy pronto. Nos vemos por mis redes sociales para que conozcan cada día un poquito más sobre la vida en Austria. ¡Hasta luego!